Hola, soy Vivi Keifer y les doy la bienvenida por una última vez en la exposición Mitología Nazca del artista francés Gilbert Kieffer en el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo. Y el último invitado que tengo aquí, el placer de tener, es Jeo Ripley. Jeo, eres, al igual que todos los invitados que tuve la oportunidad de poder invitar en ese recinto, eres una persona esmerada con la promoción cultural. Entonces, Jeo, dime, ¿qué pensaste de esa exposición? Bien, gracias por la invitación para ser el último de los mohicanos. Fíjate, yo cuando conocí la obra de Gilbert, me sentí realmente encantado, subyugado y admirando el nivel y el talento de Gilbert como ser humano en términos de su realización pictórica. Y cuando vi específicamente esta colección, yo vengo de Nazca, hace un año y pico que estuve y vi esta maravillosa muestra. Yo dije, bueno, esto es un salto cuántico de lo que sería el centro del desierto, el centro de la Tierra proyectado al cosmos. Exacto, porque los signos Nazca, para recordarlas un poquito, son esos grandes signos que se desenvuelven sobre kilómetros en el desierto, en el sur de Lima, en Perú. Son signos majestuosos, pero que vistos desde el piso no exprimen su belleza de la misma manera que lo exprimen desde los aires. Nos subimos a varios sitios muy altos donde se podían ver desde sitio natural y pude hacer una meditación sobre las líneas de Nazca con los ojos abiertos en medio del desierto. Y realmente es impresionante. Lo más impresionante para mí es que al poco tiempo me encuentro con ese joven artista, Gilbert, con una alegría, una trascendencia del color, una conceptualización de lo microsistémico llevado al macrosistema. Un indagador, un buscador de nuevas tecnologías, siempre eso apasiona a los artistas, el encontrar nuevos canales de expresión, nuevas técnicas. Entonces en Gilbert encontramos todo eso. Él puede tomar un signo antiguo, el colibrí, y de golpe puede hacer conceptualmente una distorsión llevándolo a otro ángulo. Y ya el colibrí no está quizás en estática, sino que el colibrí se va en diagonal o viaja en diagonal y crea toda una volumetría. Está limitando, ¿no? Está tomando su vuelo. Sí, cambia completamente el concepto y le da otra trascendencia. Por eso digo que desde la tierra al cosmos es lo que hace Gilbert. Gilbert, y es la pasión, el uso del color, o sea, el uso de la composición, hace composición, descomposición, contraposición, o sea, él juega con el espacio, él es el espacio. Jeo es el chico de los performance, digo chico porque sigue siendo joven de espíritu y mente, el chico de los performance. Jeo, lo tuyo también son las vibraciones de algunos, no diría signos, diría lenguajes, lenguajes pintados, lenguajes tatuajes. Existe siempre en todo el planeta tierra una cultura subyacente que se escapa de la oficialidad de los países, de los estados, de los gobiernos. Y esa es la creación que en un momento se convierte en una creación más marginal, pero es una creación de saberes, de saber hacer, de saberes populares, de saberes de culturas. La tradición oral, quizás. De la tradición de boca a oído, la tradición espiritual iniciática, que trasciende toda, evidentemente, que trasciende todas las convencionalidades estatales y de formatos. Entonces, yo siento ese palpitar latente, constante en esta obra. ¿Por qué te lo menciono? Los medios ancestrales de hacer música, es decir, conchas, en fin, todo lo que es natural. Que a partir de ahí ganó un Grammy, hizo un show, un performance, te habría encantado. Durante la cinta, había esas grandes obras pintadas, óleo y acrílico, porque Javier Kéfer es primero conocido por tamaños grandes, impresionantes. Ve esos signos que vuelan sobre espacios, levitando. Y ese hombre, con esa música natural de ponchas, con esa música antina, entre el Amazonas y el Andina, haciendo esa nueva poesía, por la cual hoy en día es conocido y ha tenido varios Grammys. Entonces, y bueno, tantos años después, 99, estamos en el 2015, vuelven a resurgir esos signos de Nazca. En esa exposición, en el Museo de Arte Moderno, para mí eso, ¿qué te digo?, un puente perfecto entre el pasado, presente y futuro del artista, y entre varias sinergias, varias vibraciones de pasados, de legado histórico, cultural. Sí, evidentemente. Y les digo algo también, después de ese viaje a Nazca, mi pintura, que eran espacios cerrados, se abre y se convierte en grandes laberintos. O sea que, y viene una exposición muy grande, y estoy trabajando ahora mismo en esa colección. Y realmente yo pienso que hay una conexión en el aspecto sutil de la creación. O sea, estoy haciendo experimentos de fusión musical, trabajando con cuencos tibetanos, con los hand drums, con los gones, pero le hemos sobrepuesto a eso también, tambores, efectos de sonido, kenas, zampoñas. Está saliendo una colección musical, yo no sé cómo llamarla, pero con una búsqueda y un dejo específico en términos de una sutileza espiritual. Y yo pienso que esta obra, obra pictórica, muy experimental, porque tenemos diferentes técnicas realizadas aquí, marca una ruta. Y pienso que es la ruta de los visionarios, como en el caso de Gilbert, que no se limita simplemente a reproducir el elemento patrimonial precolombino, sino que le da una vigencia y una permanencia en términos de su particular ángulo, de ver la creación en base a lo que es él, un hombre actual, un hombre de computadora, un hombre del cosmo y las estrellas. Pues, Sheo, muchas gracias por este aporte. Cuentas con nosotros para la promoción de tu próxima exposición. Yo ya quiero estar detrás de Pembalinas, ya sabes, tengo que estar metida ahí, ya lo sabes. Un placer. A ustedes, fue un gusto tenerlos. Creo que esta vez sí, rendiré la antena desde el Museo de Arte de Santo Domingo, la exposición Mitología Nazca, y es el primer, es el comienzo de un largo camino en resucitar vibraciones pasadas y ponerlas en contextos contemporáneos. Así que, muchas gracias, Jodi Play. A ustedes, amigos, un gusto haber compartido una vez más. Estuvo con ustedes, Vivica, y hasta la próxima. Chao. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!